¿Qué te pasa ya? ¿Qué te acabas de abuso? Morita ahí No va a tener ninguna palabra siempre, pero está en mi cara Y me abuso, estoy chido Ahí nada para el cerro, tío Me dejó la cara a Yari, cuando el tiro... Yari dio la vuelta, te di a ti Es que ya no te doy, es que ya... ¿Tú me estás queriendo decir que yo no te doy ningún tiro? ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! ¡Qué cojones, la pico! ¡Yariás, te lo pongo a alguien a matar a pico! ¡Ay, ay, el tiro! ¡Ay, mi madre! ¡Esperatriz! ¿Qué te hice yo para tú saldando un escopetazo a todo lo que te da, tío? ¿Quién es? ¡Ya no! Yo no sabía ni a quién saldó, porque todos estamos pegados ¡No, no, no! ¡No estás pegados! ¡Ay, yo voy a esa esquina tonta! ¡Ay!